¿Qué quiere que le diga de mi provincia cordillerana? Recostada en el ande oyendo el canto de sus hermanas y ofreciéndolo todo desde el humilde de sus entrañas que la siento en el pecho, mi bien amada. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy con Interior Neuquino vamos a visitar el Hospital de Área Plotier. Esta ciudad distante solo 15 kilómetros de la ciudad de Neuquén y que ha tenido un crecimiento expansivo importante en los últimos años. Hospital de Complejidad 6 que brinda el servicio a una amplia región de este sector de nuestra provincia. ¡Acompáñenos! En los últimos años, la ciudad de Plotier ha venido experimentando un gran crecimiento poblacional y se ha transformado en un centro urbano para una amplia región que comprende el departamento con fluencia y localidades cercanas. En materia de salud, el gobierno de la provincia construyó e inauguró hace pocos años el nuevo Hospital de Complejidad 6 que atiende a las necesidades de esta creciente población que hoy cuenta con variados e importantes servicios que se prestan en el moderno establecimiento hospitalario. El Hospital de Plotier es una herramienta esencial de salud. Para la comunidad es final de camino porque no hay clínicas privadas en Plotier. Entonces, todo lo que se haga para que crezca el hospital y dé respuesta a una comunidad que va creciendo sideralmente que nos va ganando en el crecimiento, a la planificación de todas las acciones que podamos generar, va a ser bienvenida. Yo creo que el Hospital de Plotier obedece a políticas públicas de salud de la provincia, que es una de las provincias reconocidas en el nivel nacional y también para la Organización Panamericana de la Salud en Latinoamérica como la mejor planificadora en salud pública. Plotier, inserto en esa programación de políticas sanitarias, trata de brindar respuesta a lo que es atención primaria a la salud y sobre todo decirle a la comunidad, a la gente, que lo mejor que tenemos es el recurso humano y es lo que tenemos que cuidar porque los recursos físicos, las cuestiones edilicias se construyen, se logran, pero la captación de recursos humanos específicos, especializados, cuesta y la verdad que hoy nos podemos dar por satisfechos en Plotier, si bien nos faltaría un poquito más para llegar al número óptimo, tenemos una buena cantidad de profesionales y de sectores intermedios que brindan atención aquí en Plotier. Nosotros no somos hospital de cabecera, pero geográficamente absorbemos los pacientes para una complejidad 6, que son del corredor geográfico, cenillosa, chocona, rollito, entonces pivotean primero en Plotier y si es de una complejidad mayor siguen hacia los hospitales de cabecera, que sería el hospital Heller. Para el futuro no alcanza, pero nosotros tenemos que basar las complejidades en cuanto a la oferta que hace salud dentro de un mapa geográfico. Si tenemos una complejidad que puede absorber mayor especialidad a 15 o 20 kilómetros como es el hospital Heller, nosotros tenemos que trabajar en todo lo que disminuye la demanda de esos hospitales de cabecera para que se pueda atender mejor la complejidad allá y acá absorber toda la demanda rápida de salud pública. El edificio del Hospital Plotier cuenta con diversas instalaciones para atender a los pacientes que llegan diariamente a realizar sus consultas. La doctora Patricia Carvel es la jefa de servicios médicos y se refiere a la atención que aquí se realiza. Dentro de los servicios médicos tenemos los servicios lineales, pediatría, ginecología, clínica médica, medicina general y tenemos algunas especialidades como traumatología, cardiología, oftalmología, cirugía general, entre otras. Y dentro de esas especialidades hay varias que hacen cirugías. Cirugía general, traumatología y ginecología son especialidades del hospital que hacen cirugías. Y también tenemos los cirujanos pediátricos del Hospital Provincial Neuquén que vienen a hacer cirugías acá al hospital. En el quirófano del hospital contamos con dos días de anestesia en los cuales se pueden hacer cirugías programadas bajo anestesia que son los lunes y los jueves y el resto de los días se hacen cirugías con anestesia local. Las cirugías que se hacen en el hospital, como decía hace un rato, son cirugías traumatológicas en niños y en adultos, cirugías generales en niños y en adultos, ginecológicas que hacemos fundamentalmente anticoncepción quirúrgica que sería la ligadura tubaria. Y estamos hace poquito haciendo cirugías otorrinolarytmológicas que es la última incorporación que tuvimos al hospital. Es un cirujano especialista en ORL que es una de las carencias que había en la provincia para poder resolver este tipo de cirugías y los estamos haciendo acá en el hospital. Otorrino, laryngología, viene a cubrir una expectativa también. ¿Qué tipo de operación es? Fundamentalmente se están haciendo amigdalectomías que son sacar las amígdalas cuando hay un hipertrofia y eso por ahí causa alguna dificultad para respirar, para tragar y les disminuye la calidad de vida por ahí a los niños porque les da dificultad para respirar. Y había una demora en poder resolver esas cirugías porque los pacientes que eran de acá había que derivarlos al Geller o al hospital provincial. Entonces eso tenía demora. Y el tener el especialista en in situ nos da la facilidad, o sea, le da la facilidad a los pacientes de poder resolverlo en mucho menos tiempo y hacerlo acá en la misma localidad. Bueno, lo importante es que cada vez más podemos resolverle las dolencias a la población de Plotier acá en la localidad porque si bien la primer consulta antes se hacía y se sigue haciendo la primer consulta por alguna patología, cada vez es más la capacidad de resolverlo acá. Por ejemplo, esto que decíamos de las cirugías de ORL, la anticoncepción quirúrgica, las cirugías en general, es algo que antes por ahí había que derivarlo a Neuquén y hoy en día se está pudiendo resolver acá en el hospital. No solo en la comunidad de Plotier, sino que también estamos abarcando pacientes, por ejemplo, de otras localidades, vecinas, cenillosa, o el interior de, perdón, de los centros de salud de Neuquén, o incluso de la misma área metropolitana. Lo que por complejidad se puede resolver acá en el hospital de Plotier, por ahí en vez de derivarlo de acá hacia Neuquén, de Neuquén se vienen los pacientes para acá. Pero sí es importante tener en cuenta esto, de que hay muchas más cosas que se están pudiendo resolver en el hospital de Plotier sin la necesidad de tener que derivarlos a Neuquén. Y en el caso de que hiciera falta, porque la complejidad así lo amerita, hay un sistema de comunicación con los otros hospitales de la red que le facilitan al paciente la posibilidad de tener un turno o de acceder a los hospitales de mayor complejidad. El hospital Plotier cuenta también con un salón auditorio donde se realizan cursos, charlas, exposiciones y capacitaciones que se incorporan a las distintas especialidades que forman parte de su atención. Vamos a hacer la primera pausa. Les recuerdo, como siempre, que también nuestros espacios están vía Facebook, ponchando Interior Nauquino. Allí estamos. Una pausa y ya volvemos. Acá se ha hecho mucho. Se han hecho rutas, puentes. Se ha dado vivienda a la gente. Para mí es la mejor provincia. A mí, Neuquén, junto a mi papá, nos abrió las puertas muchísimo para el crecimiento paulatino, pero a la vez enorme que estamos teniendo gracias a las obras que se están generando. Y estamos orgullosos porque la verdad que Neuquén da muchas posibilidades, pero sobre todo, trabajo. Preparate. Este año Lotería La Neuquina viene con una edición Black para el sorteo más premium del año. Una chequera más que premium. Premium. Porque viene con muchos premiums para vos. Con el mismo boleto, participas por más de 363 millones en premios. Además, puedes ganar uno de los 8.0KM. Magnífico. La Neuquina edición Black. Wow. Pedísela a tu agenciero, mami. A 8 kilómetros de Chos Malal sobre Ruta 40, Restaurant El Real, de Suyay Marianela Castro. Tradicionales minutas con pastas y carnes, y en especial, el Chivito del Norte Neuquín. El Real, para disfrutar la mejor cocina de Chos Malal. Y hoy el Hospital Área Plotier, por una complejidad importante, desarrolla su actividad atendiendo los problemas de la salud en todo el ámbito de este gran territorio que incluye a localidades vecinas. Estamos visitando el Hospital de Área Plotier. Para conocer la importancia de la atención que lleva adelante el establecimiento, visitamos el servicio médico infantil que se ocupa de las necesidades de nuestros niños. Bueno, este es el Hospital Plotier, que tenemos una amplia comunidad. Este es la parte del servicio de maternidad e infancia. Tenemos en forma conjunta lo que es pediatría y con ginecobstetricia. Aproximadamente tenemos 18 camas que en este momento están prácticamente ocupadas en la temporada de invierno. Hemos estado recibiendo, digamos, todo lo que es derivaciones también del centro de Centenario y de Cenillosa, más la comunidad, obviamente, de Plotier. ¿Y qué más tenemos? El consultorio, es atención en consultorio, tanto de patología como de control de niños sanos. Tenemos, en este momento de invierno, hemos estado con un control específicamente de consultorio de respiratorios. Todas las tardes, así todos los niños que pasan por, digamos, la patología respiratoria, se dan de alta, son controlados ahí, tanto de la guardia como de otros centros de salud también. Si nosotros en este servicio somos un total de 24 agentes, incluida la jefatura, nosotros brindamos el cuidado del paciente de cuidado mínimo a moderado. También, como dice la doctora, nos desempeñamos en el área materno-infancia, o sea, hacemos pediatría, atención de parto, recepción de recién nacido. Y, bueno, en tema de personal, como dice la doctora, este año ha sido un poco más atípico con la atención de pacientes que vienen de otros centros que no poseen el personal necesario, como Centenario. Tenemos niños de Heller que vienen porque no hay camas. Y, bueno, en este lugar se trata de dar la mejor cobertura posible. Una población aproximada de 40.000 personas radicadas en diferentes lugares y barrios de Plotier y localidades cercanas acceden a los centros de salud para la atención primaria y luego, de acuerdo a la complejidad de los casos, se derivan al hospital. El área programa abarca todo lo que es centros de salud y el área de inmunizaciones de la localidad Plotier. Estamos a cargo de que funcione y llegue la atención a los lugares más alejados de la localidad. Prestamos servicios de enfermería, medicina general, fonaudiología, psicología, asistente social y odontología. Los centros de salud tenemos la característica de la localidad que está muy desparramada en nuestro territorio y los centros de salud están insertos en los barrios más alejados de la localidad. Tenemos ocho centros de salud que van, tenemos uno que está costeando con el límite de Cenillosa y tenemos uno que toca el límite de Neuquén. Abarcamos todos los sectores más alejados del hospital Plotier y están ubicados estratégicamente. Esto ya hace muchos años y llegan como primer nivel de atención para nuestra localidad. Dependemos directamente del hospital Plotier y ante una necesidad de un segundo nivel de atención o alguna especialidad se derivan a esta institución hospitalaria. En este momento Plotier ha crecido exponencialmente. Se nota mucho en los centros de salud el aumento de la demanda no solo en la atención sino en la gente que se vacuna. Mucha gente que tiene obra social se acerca a los centros de salud a realizar las vacunas y por ahí no se hace la atención de un control de niños sano o un embarazo porque lo hacen las instituciones privadas de la localidad o de Neuquén que se desplazan hasta Neuquén. Pero hemos tenido el gran aumento. Por ahí se está calculando que tenemos alrededor de 60.000 habitantes en la localidad y los centros de salud en este momento están atendiendo entre un 40 y un 45% de la demanda que tiene el hospital. O sea que los centros de salud tienen una gran importancia en lo que hace a la atención de nuestra comunidad. Las principales características o lo que nosotros nos especializamos en la atención es la prevención. El programa de la guía del menor del control del menor y la embarazada son dos de nuestros pilares fundamentales en la atención por decirte la cantidad que atendemos alrededor de 1.700 nenes tenemos bajo control nosotros como institución pública de esos alrededor de 300 nenes prematuros que llevan una atención especializada y alrededor de 180 a 200 embarazadas tenemos bajo control. Rafael Palomino es el jefe de atención médica y se refiere a los profesionales que trabajan en el hospital. bueno en el hospital hay consultorios consultorios externos todos los días consultorios externos de medicina general de pediatría de clínica médica de ginecología de traumatología de cardiología de oftalmología consultorios de otorrino más las guardias de 24 horas de medicina general con 3 médicos generales a cargo de la guardia y la guardia de los servicios lineales de 24 horas también que son el pediatra el ginecólogo y el clínico también hay guardias de 24 horas del laboratorio tanto el bioquímico como el técnico del laboratorio y las guardias de radiología que comienzan a partir de las 20 horas los alumnos de la facultad de medicina de la universidad nacional del comagüe pueden realizar sus prácticas médicas dentro del establecimiento es interesante conocer su opinión yo curso medicina en la facultad de ciencias médicas de cipolletti de la unco actualmente estoy cursando pediatría y vengo acá a Plotier al hospital de Plotier a cursar con el doctor de cursaje y al doctor mercado en internación en consultorio lo que sería la cursada de la cátedra de pediatría estoy en sexto año ya me falta esta materia para terminar lo que es el ciclo clínico y el que viene arranco la práctica final para la panza no se la comienza ahí queda ahí está ahí está ahí está y ¿cómo te ve para el futuro? en realidad me veo más tirado para lo que es las prácticas cirúrgicas y pensando en poder hacer una residencia cuando termine de estudiar Hospital Plotier un integrante más del servicio de salud que tenemos los neuquinos hacemos una nueva pausa estamos visitando el hospital de área de la ciudad de Plotier acá se ha hecho mucho se han hecho rutas puentes le ha dado vivienda a la gente para mí es la mejor provincia a mí Neuquén junto a mi papá nos abrió las puertas muchísimo para el crecimiento paulatino pero a la vez enorme que estamos teniendo gracias a las obras que se están generando y estamos orgullosos porque la verdad que Neuquén da muchas posibilidades pero sobre todo trabajo Melewe el placer está en vivir y proseguimos entonces conociendo aspectos que hacen al hospital de la ciudad de Plotier durante nuestra visita al hospital Plotier conocimos la importancia de contar con un jardín maternal dentro del establecimiento que permite a los empleados y profesionales atender a sus hijos mientras sus padres realizan las tareas propias del mismo Bueno yo soy Daniel Vivela soy el director del jardín maternal de acá del hospital Plotier este es un servicio que está creado para el personal que trabaja en el hospital y es un beneficio digamos para los que estamos trabajando en este lugar que podamos dejar a nuestros hijos en nuestra jornada laboral en este lugar que funciona de 6 de la mañana a 4 de la tarde en la actualidad tenemos una población de 45 chicos a partir de los 8 meses a los 3 años de edad repartidos en 3 años somos 15 personas las que trabajamos en este lugar dirección secretaria 3 personas en la cocina más el personal de sala y el personal que hace mantenimiento del edificio acá el niño pasa 8 horas diarias en el cual tanto como la alimentación la mantención del edificio y demás es garantizado por el Estado Pablo Flores es el administrador y lleva adelante la tarea de administrar los recursos del hospital Plotier dentro del rol de la administración o del administrador comprenden distintas áreas una es la de personal y recursos humanos dentro de los recursos del hospital el recurso humano cuenta con una capacidad próxima de 450 personas o agentes después está en lo que es infraestructura donde el hospital es el único efector de salud de la comunidad de Plotier de salud pública tiene un edificio central que es este hospital y 7 centros de salud más una posta sanitaria que es la del paraje de China Muerta dentro de las funciones de la administración está todo lo que es la parte de infraestructura equipamiento y tecnología así que tenemos distintas áreas el recurso humano el recurso físico y el recurso financiero básicamente es eso en cuanto al recurso financiero ustedes como se movilizan tenemos algunas cuentas algunas que son coparticipables con Estado Provincial y Nación y de esas cuentas algunas nos permiten cubrir las necesidades del gasto de funcionamiento cotidiano la otra adquirir servicios y parte de la inversión grande del hospital también se cubre o se paga desde el nivel central de la provincia de Nauquel o sea que los medicamentos ustedes no nosotros no estamos autorizados a comprar medicamentos de acuerdo al nivel de complejidad de cada establecimiento efector de salud la provincia otorga los determinados medicamentos que son los que va a expender el efector de salud los medicamentos solamente los demás insumos hay distintos insumos que se cubren desde el nivel central por ejemplo lo que son alimentos todo lo que es la parte de cocina insumos básicos de enfermería y de equipamiento médico también se provee desde el nivel central nosotros no contratamos eso la salud en la provincia de Neuquén es considerada un sistema que es ejemplo para nuestro país y la región a través de los años ha logrado cubrir todas las complejidades y especialidades médicas en beneficio de los neuquinos ¿qué tiene la gente en Plotier con el hospital? bueno tiene una potencial herramienta como decía al principio lo que hemos logrado en estos últimos 3, 4, 5 años en el hospital es constituir servicios específicos que antes no podía acceder la población ejemplo logramos implementar quirófanos aparecimos con una modalidad nueva que es la consulta ambulatoria donde el paciente no se queda en el hospital no pernocta sino que el mismo día es dado de alta de acuerdo a la complejidad de la cirugía logramos y esto es importante que la comunidad lo sabe y que lo está disfrutando gracias a Dios es que mantenemos los servicios lineales de las internaciones otros hospitales desgraciadamente se han caído de internaciones y nosotros las logramos mantener en base a la planificación y al esfuerzo pediatría tocoginecología clínica médica tenemos las internaciones funcionando y eso es fundamental para la gente de Proteal tenemos centros de salud trabajamos en APS trabajamos en rehabilitación y estamos ahora tratando de generar muchísimas acciones de promoción para los pacientes con enfermedades crónicas y también salidas extramuros de charlas porque lo ideal en salud pasa por lo educativo hay que trabajar en procesos educacionales para que la gente vaya sabiendo y también sabiendo cómo manejarse cuáles son los mecanismos de prevención cuándo se debe concurrir al hospital y decirle que cuando se viene al hospital y a veces se enoja porque no es atendida en la guardia en forma rápida nosotros tenemos un triage de espera que va con colores y a veces las urgencias llevan 3-4 horas o los médicos adentro están trabajando en urgencias específicas que no ingresa por el sector donde están los pacientes esperando y hace que una persona que venga por un certificado o por un dolor de espalda tenga que esperar que se la va a atender igual pero espera más tiempo nosotros la guardia es para la urgencia lo ideal es que se pueda referenciar esos pacientes si no es urgente con los centros de salud o con los consultorios el hospital está abierto es final de camino y tratamos de ir mejorando cada día y que la gente lo quiera que se comprometa con el hospital porque el hospital está para cuidar a la gente de Plotier como podemos ver los servicios esenciales en la salud están en el hospital de Plotier odontología ecografías laboratorio de análisis clínicos pediatría cirugía internación y un cuerpo médico comprometido con el lugar para dar respuestas a las necesidades de la gente muy bien y de esta manera entonces conocimos un poco más de este programa de salud que viene llevando adelante la provincia de Leujén desde hace muchísimos años y en esta oportunidad visitamos el hospital de área de la ciudad de Plotier por hoy nada más nos reencontramos la próxima semana muchísimas gracias